Yo creo que en Podemos estamos bastante acostumbrados a un montón de titulares muy escandalosos que todos quedan en nada. Y creo que a diferencia de otros partidos nunca ha habido problemas en cuando intentan enfangarnos, salir a dar las explicaciones que hay que dar, porque no tengo duda desde luego de Ramón, en ningún caso. Creo que estamos teniendo un proceso ejemplar y que no vamos a permitir que nadie intente que nos enfrentemos entre nosotros, desde luego. ¿Entonces creéis que es una injerencia de algún grupo mediático en concreto? Creo que hay que empezar a hacerle preguntas a los grupos mediáticos en concreto y no a quienes somos acusados de cosas que luego quedan en nada. Entiendo que ha dicho que sale a la una a dar explicaciones, como no podía ser de otra manera en Podemos, creo que eso nos diferencia y nos ha diferenciado siempre y que ahí van a estar todas las explicaciones dadas.